¿Cómo están, Raza? Muchos ya nos conocen, pero para los que no, nosotros somos Terraza Regia. Así es, y estamos aquí en todas las redes sociales, sobre todo en Facebook. Estamos los lunes haciendo transmisiones en vivo, haciendo carnita asada y con invitados especiales. A las 10 de la noche. Exactamente, pero ahora tenemos un nuevo proyecto en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que se suscriban. Y vamos a hacer lo que nos gusta, compadre, que estará bueno hacer en el primer capítulo. Pues vamos a hacer carnita asada, pero vamos a preparar dos salsas. ¿Cómo vas? Ya está. Pues mira, yo me sé una muy buena, que es de chile japonés, que esa es así tatemado en las brasas. ¿Es de Japón la salsa o...? No, no, compadre, es mexicana, pero yo creo que es chile japonés, porque está así alargadillo. Ok. Pero bueno, esa es tatemada y molcajeteada, compadre, esa me voy a aventar yo. Yo creo que yo me aviento la tradicional salsita borracha, con cervecita y pedacitos de carne, porque no puede faltar. Pedacitos de carne así, con gordito, es otro pecho, pero directo al miocardio. A no ver. Oye, pero bueno, entonces los esperamos, este es nuestro primer capítulo, para que lo sigan con las dos recetas y nos sigan en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal. O aquí, bueno, es que no sabemos dónde van a estar, pero ahí, por ahí va a decir un pedazo. Aquí siento. Aquí va. Bueno, pues yo me voy a aventar ya, en este momento, la salsa de chile japonés. La chile, chile japonés, que no es de Japón, es de Chile y México, pero es chile japonés, el rojito así seco, orégano, que es la parte fundamental para que le haga el sabor, limón y ajo. Molcafeteada y, muy importante, tomatitos asados, satemados, molcafeteados y, lógicamente, sal y a ver qué tal me queda. Aquí comenzamos a moler el chile japonés, que no es de Japón, que quede bien molidito. Es lo primero que se tiene que moler aquí en el morcafete. Después, vamos a echarle unos, el ajito, sin cáscara, lógicamente, no la vayan a cagar, echarte cáscara, ajito. Sin cáscara lo molemos muy bien, también que quede así, totalmente molido, para que se pueda revolver bien aquí con el chile japonés. Aquí, después de que quede bien molido, le vamos a echar tantito orégano, no le echen mucho, no la caguen, porque después lo van a echar a perder aquí todo, le van a quitar el sabor. Y, por último, bueno, casi lo último, los limoncitos, digo, ahí se me fue uno. Los dos limoncitos sin semilla, se los echamos con el exprimidor. Y, por último, el tomatito tatemado. Ay, cabrón, no se deja, no se deja. Bueno, ahorita, chingue de mal. Bueno, ya que quede bien molidito todos los tomates, por último, le vas a echar la sal a ojo de buen cubero, como dicen, así con la mano, chingue de su madre. Y creo que, ya que revuelvas, ya esta salsa ya está lista y creo que va a quedar bien matona y bien picosa, pariente. Oigan, pues voy a hacer la salsa borracha. Vamos a utilizar chile serrano, cebolla, tomate, sal, un cuadro de tomate y cerveza. Vamos a partir el tomate en rodajas para posteriormente hacer cuadritos de tomate. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla, rodajas no muy gruesas para después continuar con cuadritos. Y el chile lo vamos a dejar así no muy grueso para que salga toda, toda madre. Está bien sencilla la salsa. Vamos a utilizar un pedacito de grasa de carne para dorar los ingredientes y también lo vamos a partir en cuadros. Ya que tengamos lista la lumbre, ponemos la parrilla y ahora sí, al asador se ha dicho. Aventamos la carne a la cazuela, para que se dore muy bien. Luego la cebolla, revolvemos los ingredientes, ahí le va el chile para adentro. Y por último el tomate, todo bien doradito, pariente, para que quede a toda madre. La cerveza, toda completa. Para que hierva con un cuadro de tomate y el toque final es la sal al gusto. Y para probar esas salsas matonas que hicimos, pues tenemos que hacer una carne, si no como la vamos a probar. Entonces decidimos hacer un ribaicito bien marmoleado. Lo echamos a la lumbre. Este marmoleo es muy especial y el ribaic lo vamos a hacer a término medio. Término medio es un sabor, le da una jugosidad buenísima. Vean nomás como quedó. Rosita, rosita. Jugoso. Especial. Oigan raza, pues esperemos que les haya gustado las dos recepciones. Las recetas que acabamos de hacer. Fue muy buena la tuya, compadre, con esos pedacitos de carnita. Es que es lo que le da el toque, compadre. La carnita, cuando se hace grasa y la cervecita. Bueno, también la cerveza. Bueno, la mía yo creo que quedó muy buena. Lo único que sí les voy a recomendar, por favor, es que cuando estén moliendo el pinche chile así con las manos, lávense las manos, porque si se agarran algo... Sobre todo para ir al baño. O agarran a alguien, no sé, vale madre. Pero muy buenos, espero que les haya gustado. Y bueno, pues pronto vamos a hacer otro capítulo más de otras recetitas, que todavía debe haber que se nos ocurre. Así es. Y bueno, pues síganos en nuestras redes, denle ahí activar campanita para cada vez que hagamos una transmisión, pues ahí nos sigan. Y no se les olvide que todos los lunes a las 10 de la noche, transmisión en vivo con invitados, artistas, comediantes. Y uno que otro cabrón que no es nada, pero pues que cocina chido o que echa buen rebaño. Ahí los esperamos todos los lunes a las 10. Nos vemos en el próximo capítulo.